Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa Y el que no baile que lo despeluzcan Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey, y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiré va el basol Maldito conejo, ahora lo miro de arriba y de lejos Ey, no contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar, te juro que yo no me quise envichar Ey, le metí hasta mi crush Ya me aburraste chichar Y así soy Milly sin un serrichar Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Porque estoy en mi pic Estoy en mi pic Estoy en mi pic Soy un rey, campeón Busca el tic Ey, ey Estoy en mi pic Ey Estoy en mi pic Estoy en mi pic Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo lleve para la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuelas Sigan en la fila, nadie es una escuela Chequy morena, chequy Chequy morena, ey Bad Bunny se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Yo pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamaquito ¿Sabes cómo somos? Nunca pido tenki Yo soy Coco Ustedes baking Busca el tic Tirándome un breaking Estoy en mi pic Cabrón Y voy a seguirle en mi pic Cabrón Soy un rey Campeón Busca el tic Ey Estoy en mi pic Ey Y voy a seguirle en mi pic Ey Mírame Que tú qué Que tú qué Na Nah Cabrón tú eres feca Can you dig it Sucka Ey 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 Ni voy a frontear la de ripi cabrón Pa' que diga que estoy big Ni voy a puta